Son muchas las abdicciones Del pobre de su tierra De cuando se sienten Listo, rico, soñar Son muchas las abdicciones Del hombre de su tierra De cuando se sienten Listo, rico, soñar Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá del cielo Listo, rico, soñar Listo, rico, soñar Música Es una grande ciudad Que tiene sus calles Hermosa es la heredad Con Cristo, rico, soñar Con Cristo, rico, soñar Con Cristo, rico, soñar Con Cristo, rico, soñar Y la heredad Y la heredad Y la heredad Y la heredad Queман a tus fiestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video